hola atma namasté bienvenidos a nuestra sesión del ciclo ancla la luz en esta oportunidad vamos a ser guiados por máster stephen co en una charla acerca del servicio y cómo desarrolla el poder interno quien habla para ustedes Geraldine Perdomo en representación de sanación pránica de venezuela vamos a comenzar vamos a invocar por bendiciones divinas vamos a ser guiados por máster stephen co vamos a colocar las manos en el centro del pecho en posición de bendición de namasté y vamos a invocar por bendiciones divinas al divino ser supremo universal divino padre divina madre a todos los ayudantes espirituales a todos los ancianos espirituales a todos los grandes seres ángeles arcángeles en especial a mi maestro máster choa coxu y su maestro más abrigo y meilín gracias por bendecirnos con un corazón amoroso una mente inteligente y una voluntad para servir a otros gracias por la ayuda la guía la voluntad y la protección divina gracias en bendición y en plena fe que así sea en gratitud algunas personas están pasando por momentos difíciles en diferentes partes del mundo y tenemos que ayudarlos si no físicamente lo vamos a hacer espiritualmente porque definitivamente hacemos nuestra meditación proyectamos energía curativa y es como dar dinero a las instituciones organizaciones el servicio es una forma también y está una forma muy interesante porque lo plantea desde el punto de vista mi maestro máster choa coxui y si yo les digo quieres ser más poderoso quieres ser genial maravilloso te voy a dar una fórmula simple que te va a garantizar el éxito eres poderoso escucha con atención el servicio desarrolla el poder dentro de ti si llevas una vida simple tú puedes ayudar a otras personas cuando desarrollas tu plexo solar el que es el centro del amor por uno mismo y si haces algo por lo que te pagan y cuando desarrollas tu corazón hace servicios por otras personas ambos centros son importantes porque debes vivir una vida equilibrada y esto requiere equilibrar las buenas acciones y lo fisicalizas cuando prestas un servicio como lo hagas tan seguro como la ayuda como tu ayuda tienes derecho a recibir una ayuda porque generas karma y el buen karma que se genera al hacer servicio escucha esto es amor el amor es bueno pero sin poder es nada sucede el amor cuando está combinado con el poder y esto se manifiesta a través del servicio te das cuenta de lo que acabo de decir esto está en uno de los sutras de mi maestro el amor es bueno todo es maravilloso tiene que ser un ser de amor quizás vamos a cambiar un poquito el audio ok hay personas que si necesitas amor pero recuerda el amor sin poder no funciona no pasa nada el amor combinado con el poder manifiesta se manifiesta a través del servicio y esta parte es muy interesante porque debemos brindar medios para que debemos brindar medios para que las personas hagan el servicio porque durante el servicio aceleras el desarrollo espiritual y es una forma más rápida que meditar solo vamos a pararnos aquí vamos a hacer un stop tuve que repetir esto de nuevo porque la repetición es una habilidad que debo controlar pero bueno comencemos si tienes una vida complicada tienes que manejar todo lo que pasa en tu vida como vas a tener el tiempo y recursos para ayudar a otros pero hay que cuando desarrollas el plexo solar es porque haces algo el plexo el corazón y debajo está el plexo solar que está en la boca del estómago y el corazón emocional cuando haces cosas por otros activas tu corazón porque el centro del amor para otras personas porque enfocas tu energía en ayudar a otras personas es la parte crítica y debes tener una vida equilibrada porque la ley de la naturaleza requiere que tu puedes estudiar en colegios cristianos y desarrollas mucho el corazón pero también tienes que desarrollar el plexo solar porque es el que te da la fuerza la voluntad y la forma emocional para lograr así que el yo espiritual yo emocional tiene que conectarse con el centro del corazón para que las cosas sucedan puedes tener dos extremos personas con un gran plexo solar y son las personas que pueden abusar de otros y las personas que tienen el corazón tan pequeño que son egoístas y dicen tienes que te importa así yo hago lo que haga tú no vas a lograrlo pero estos son los extremos y el secreto está en balancear desarrollar estos centros porque hay que cuidar a otras personas porque así tú también vas a hacer cuidado y es donde entra el equilibrio y el balance en nuestras meditaciones y el servicio te da esa posibilidad para ayudar a otros déjame repetir esto de nuevo existe la ley del karma el karma no es lo que la gente piensa que dice ok el karma sucede en tu vida y vas a pasar 30 años pagando por un karma es un concepto y es la opinión de alguien pero en realidad en la vida física en la vida real hay personas que comienzan y eventualmente tienen esa necesidad de hacer algo pero es porque la vida te da y te golpea y dice te tienes que golpear para aprender porque hay personas que aprenden a través de eso como uno dice llevar golpes en la vida porque hay personas que tienen que aprender por ese medio pero si tú cuidas a otros ayudas aprendes hay algo que tienes que balancear porque hay que tener gravedad mi cuerpo puede ser fuerte para levantar pesas o lo que sea pero debo trabajar en ese aspecto porque por ejemplo si yo me levanto de la cama y digo ok quiero lograr algo pero no saco mi trasero de la cama pues no lo vas a lograr porque sabes que a pesar de que tienes buen karma no lo vas a lograr porque la voluntad no está activa entonces el amor es bueno el servicio desarrolla el corazón y esta es la parte que quiero que entiendas a algunos de ustedes no les gusta la palabra estrés bueno a mí tampoco el amor es bueno pero sin poder nada pasa y esto es tan importante manifestarlo con el servicio las personas pueden tener buenas intenciones pero nadie recibe ayuda yo puedo decir ah quiero ayudarte pero si te dedicas a otros asuntos no vas a lograrlo porque hay personas que simplemente puedes pasar por la calle ver a personas que no tienen hogar y dices ay Dios te bendiga y sigas ocupándote de tus asuntos si tienes un dólar extra ¿por qué no se lo das? para que esta persona pueda ayudarse porque seguramente si pasas y ves que las cosas malas están ocurriendo no te das cuenta porque ¿qué pasa si esa persona no tiene nada para comer? ¿qué pasa si esa persona hace mucho tiempo que no come? ¿le diste comida o no a esa persona que viste en la calle? ¿cuánto te cuesta la comida para darle a una persona nada más en tu vida? y por cada cinco dólares un dólar que tú inviertas cinco dólares regresan a tu vida o diez dólares regresan a ti porque estás dándole la posibilidad de esa persona darle una alegría en su vida alimentar su cuerpo salvarle la vida porque no sabemos y esto es una persona que es espiritual pero hay personas que no lo hacen quizás esto suene demasiado duro hay personas que ocurren que pasan en la vida así y es así entonces si hay una persona que necesita alimento lo vas a privar de esto y es como ocurre en la vida con muchas personas puedes donar por ejemplo si buscas vas a un supermercado y dicen voy a comprar para las personas que necesitan alimentarse bueno si tienes cupones vas y donalos y da los cupones dona libremente así hay personas también que van a un casino y botan literalmente el dinero y les cuesta dar a la caridad ¿no? esto es algo pero prestar servicio ayudar a otros en otras palabras el servicio requiere un entrenamiento servir a otros hacer algo en un momento determinado no constituye un servicio es hacerlo de forma constante hacer el servicio es una forma de desarrollarse piensa en la forma de hacer servicio si no sirves a otros no creces sirviendo a otros crecerás espiritual mental y físicamente eso lo dice y financieramente también lo dice mi sutra de maestro y es por eso que siempre digo y a mis estudiantes y a nuestros instructores que enseñan sanación pránica les digo ¿sabes? lo que está sucediendo en un clima político clima económico lo que está sucediendo en el mundo son olas son océanos tú eres el espíritu tú el alma tú viniste a cumplir una tarea en esta encarnación y hacer algo y es evolucionar te gusta o no implica la evolución dar y recibir y es recibir enseñanzas recibir amor recibir esto el problema es que las personas se olvidan de otros y la cara y esto el servicio y el crecer tiene dos caras de una misma moneda es como inhalar para siempre o nunca exhalar entonces tienes que dar y recibir porque estamos en un proceso de evolución y siempre lo digo a mis estudiantes y a mis instructores de esa acción ¿cómo está tu salud? no importa lo demás ¿cómo está tu salud? ¿cuándo fue lo último que meditaste? entonces ¿qué te puedo decir? ¿cómo nunca inhalar o nunca exhalar si no has meditado? recuerda muchas personas tienen dificultades para equilibrar el corazón y el plexo solar hay personas que son muy amorosas del corazón pero el plexo solar lo tienen muy pequeño así que están haciendo un servicio pero no están cuidando o no están recibiendo el amor algunas personas van en otra dirección su corazón es muy pequeño y su plexo solar es muy grande entonces simplemente navegas ves Instagram Facebook pero no haces nada por otros y dices yo soy muy poderoso soy muy rico simplemente lo ves y con qué frecuencia lo ves en las redes sociales este tipo de personas que tienen el plexo solar muy grande al corazón pequeño porque no dan no sirven a otros y esto es muy duro de decirlo pero ocurre realmente así que la mente es muy diferente al yo espiritual y recordemos las tres mentes que hablamos el instinto animalista es una suma total de los pensamientos emociones y tendencias de los chakras inferiores recuerdan los caballos que hablamos en las charlas anteriores el plexo se ocupa de la capacidad de mover las cosas pero la mente se da la capacidad de desglosar y cuando tienes la mente y el yo espiritual y una mente intuitiva es una conexión de profesores que te van a conectar con tus maestros tus guías y te va a dar esto un empoderamiento muy interesante si yo tú comienzas a hablar yo, yo, yo no, ese no eres tú estás distorsionando el yo espiritual porque estás dentro de una bolsa de emociones y de sensaciones que están siendo dominadas por la mente animal por eso es que miran el mundo desde este punto de vista yo quiero hacer esto yo quiero hacer aquello porque es la mente que de esos animales que están así desatados porque los chakras pueden ser animales desatados y no los controlas y esto tiene mucho sentido para algunas personas ¿qué puedo hacer para equilibrar esto? para que exista un balance en todo mi cuerpo energético y mi mente y equilibrar la mente espiritual intuitiva con la mente animal y entiendes que este es un punto de vista puede ser suerte emocional si lo logras hacer porque un día tus emociones van a estar quiero servir a otro yo sirvo a muchas personas y das comida y la mente va a estar subiendo y bajando porque hoy sirves pero mañana no y esto no va a tener ningún sentido tienes que tener una constancia porque el yo espiritual tiene que tener el control sobre ese cuerpo de tus esos cuerpos o tus tres mentes la mente emocional la mente física y como evolucionas como es la mente intuitiva la mente espiritual baja toda la información y dice yo estoy aquí para evolucionar y tengo una razón por la que estoy en esta existencia tengo un objetivo que es evolucionar y esa es mi mente espiritual que está activa mi mente intelectual toma esto y lo entiende y lo desglosa y hace que esto se divida en formas de lograrlo y en este libro él dice de la existencia de 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 ok él explica que el chakra está en el centro de las cejas y es el que nos da da'at que está garganta el chakra de la garganta descompone las cosas en detalles y tenemos el astra que está en el medio de las cejas que es el que te da la intuición baja la energía lo baja a través de tu corona en la frente ves las cosas suceden le das una explicación y dices somos uno con Dios somos uno con todos me dejo guiar por todos los maestros por todo el reino espiritual por todos los grandes seres eso ocurre en la frente ok y lo vamos a analizar desde este punto de vista que está en una clase un poco interesante para algunos pero trata de entender esto implica hacer esto vamos a ver el panorama general el chakra de la garganta lo descompone porque necesita que la frente lo que bajó lo va a descomponer y le va a dar forma te va a dar maneras de empoderarte a ti mismo y puedes decirte ok puedes ayudar a otras personas entonces cuando esa energía baja el corazón el corazón y el alma dice ok haz este servicio ayuda a esta persona cuida de ti mismo cuida de tus padres de tus amigos de quien sea eso te lo va a dar el corazón y es el alma que está mirando todo este fenómeno el yo espiritual quien está tomando el control y la mente intelectual y la mente animal que está en los chakras básicos es porque te hace mover el chakra básico para hacer para actuar porque tienes que servir tienes que hacer ok y no es nada más se va a caer en un proceso mental es porque el chakra básico te dice da dinero a caridad sirve a más personas a sanación pránica ayuda a otros crece y evoluciona y esto es lo que dice el alma y el alma está observando simplemente las tres mentes y los está usando por un propósito y es un propósito que está siendo controlado por el yo el alma elevada y eso se llama las herramientas que usas y las herramientas que tiene el alma es como las computadoras usas tus chakras tu cuerpo energético no ellos te controlen a ti porque si las personas que son espirituales y no están y no están despiertos o no tienen simplemente ganas de despertar pues simplemente deja que las cosas pasen sucedan y se van con la corriente y yo les voy a desear mucha suerte porque los peces que mueren fluyen hacia otra corriente y no nadan en contra de la corriente para crecer así que cuando escucho a las personas que simplemente dicen voy a fluir te voy a dar un contexto ok asegúrate de fluir pero fluye en la dirección correcta en las clases de masterclass son muy interesantes y esto tiene un sentido te voy a decir algo esto es una forma estoy contando haciendo un cuento y dice hacer el servicio es desarrollar el habla y es una forma rápida de desarrollar recuerdo que mi maestro Master Shohan nos decía si tienes un yogui meditando en las montañas simplemente y tienes otro yogui que viene a la ciudad se toma el tiempo para enseñar hace sanación sirve a las personas aconseja a otros y así sucesivamente ¿cuál de los dos cree que se va a desarrollar más rápido? no dije que uno fuera a ser lo peor ambos se van a desarrollar pero la clave está en la velocidad del desarrollo ¿por qué? porque ¿qué se va a desarrollar más rápido? obvio que el tipo que está sirviendo en la ciudad el que está ayudando a otros ¿por qué? porque tiene lo mejor de ambos mundos no es quedarte en un monasterio meditando por toda la vida es simplemente que tienes que tener contacto con el mundo interno ¿por qué? porque si no te tomas ese tiempo para meditar para tus oraciones para leer tus libros eso es alimentar tu alma es como meditar en la montaña estás meditando en la montaña pero tienes que tener la oportunidad de servir a otros y es a través del servicio a través de una cuenta en YouTube de lo que sea como lo tengas que hacer si eres un trabajador de la salud estás sirviendo tienes la oportunidad de hacer ambas cosas porque estás en el mundo físico y es donde se fisicaliza todo yo quiero ir a Bhutan hello quiero volver a Bhutan dice Master Co yo también por si acaso y es un lugar mágico mi gran maestro mi gran maestro Gurupad Mazambhava que es el maestro de mi maestro se quedó allí por una cueva en una cueva por muchos meses y sientes la energía en esos lugares vayan a ese lugar se los recomiendo es un lugar maravilloso han estado gurús allí meditando por mucho tiempo es un lugar muy pleno de energía a mi me gusta también ir a Hawái pero una respuesta definitiva si me ponen los dos lados Bhutan y Hawái definitivamente me voy a Bhutan no pensé que nunca iba a decir todo esto pero bueno si es importante quiero ir a Bhutan yo también así que la oportunidad de conocer esto y sabes la realeza en Bhutan la reina madre y sus hijas el personal siempre que voy allí en mi primer viaje mi celular no funcionó para nada bien así que dije ok lo voy a dejar porque por algo están pasando las cosas y dejé mi celular y la mayoría de las personas cuando abren los ojos por primera vez y decir señor gracias por este lugar y lo primero que haces es abrir tu teléfono para ver qué tal así que en lugar de decir señor Dios gracias por enseñarme esta lección y decir no estás buscando tu teléfono bueno yo estoy tomando el mío porque es con el que grabo siempre pero mi teléfono no funcionaba en Bhutan así que pasé de un lugar a otro y a la cueva donde meditaba el maestro de mi maestro Grupa Mazambaba por horas allí sentado y recibo un mensaje en mi teléfono y dije ok voy a meditar llegué estuve allí y dije wow esto es interesante y lo interesante la parte interesante que quiero traer esto para que lo entiendan es que cuando regresé es como si quisiera estar en ese lugar por mucho tiempo porque la vida y la existencia es difícil y se me tengo más energía cuando voy a esos lugares y sé lo que voy a hacer y necesito esta energía para servir a otros así que vas allí para recargar y vienes a hacer tu trabajo a la tierra y esto es genial tenemos esta oportunidad de hacerlo durante nuestras meditaciones experimentar la paz la quietud con gente maravillosa y te sientes recargado y si alguien que conoces te pone energía porque tienes un gran maestro esto es una experiencia increíble y hagamos esto y lo comparto contigo porque te puedes sentir insatisfecho con tu vida actual parte de eso es porque cuando estás tan ocupado sirviendo a otros otras personas puedes ver su alegría en su corazón en su rostro si quieres entender este punto de vista muchas personas dicen ok no sé tengo problemas con mi vida con mi autoestima y yo te voy a decir ven 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 un lugar hay una manera fácil de elevar la autoestima te voy a decir cómo servir a las personas y es decir cómo sirves a otros cómo estás allí para ayudarlos en lugar de decir ok lo estás haciendo bien eres importante pero tienes que concentrarte y esto va a suceder de manera natural eres importante porque esta persona sin ti no estaría con comida con dinero o no tendría un buen consejo así que es muy importante para ustedes la cura para servir a los demás y estar tan ocupado ayudando a otras personas que no vas a tener tiempo para el drama porque te vas a ayudar el servicio es una forma de hacerlo porque te vas a dar cuenta de que hay personas que están haciendo caridad hay personas que están haciendo para que otros tengan acceso a todo esto así que te voy a decir no necesitas ser multimillonario ni vivir al otro lado del espectro simplemente ¿sabes cuál es la diferencia entre mil millones y dos mil millones? una galaxia pero para muchas personas pasar de tener millones a ser multimillonario es simplemente parte de su vida pero tampoco te voy a decir todo este dinero no te lo vas a poder llevar porque cuando te das cuenta de que la vida está pasando y no tienes esa herencia espiritual no vale de nada tener cien millones y tener ¿por qué? porque le das algo a tu familia y el resto lo vas a dar a caridad ¿sabes cuál es la diferencia entre mil millones? hay que saber cómo lo vas a gastar en diferentes países pero el bien que puedes hacer con ese dinero es increíble así que déjame darte un consejo y un ejemplo hace años atrás estaba en una clase con gran máster y él hizo una pregunta y si heredaras millones ¿qué harías? ¿qué harías si eres heredero de unos millones? por ejemplo si heredas de tus abuelos o de tu familia o cualquier otra cosa y yo pensé decía bueno ok no sé me puse a pensar y simplemente él dice tiene dos caras el karma úsalo para ayudar a otras personas necesitadas construye un orfanato centros de alimentación atiendes a las personas para que conviertas ese dinero en dinero para ayudar a otros y a lo que me refiero es el drama de algunas personas que viven que tienen dinero y no saben qué hacer con eso están personas tan ocupadas en cosas triviales que se hacen insignificantes y no ven el panorama en general ¿captas la idea? ahora en la vida va a haber sufrimiento por supuesto y entran las cuatro noven verdades hay sufrimiento ¿cuáles son las causas de ese sufrimiento? deseos excesivos no regulados y saludables y no saludables y eso lo dice todo la segunda ley del cambio la ley de los ciclos la ley del karma y todo la ley del karma que dice todo está sujeto a cambios las cosas cambian la gente cambia pero si miras el cambio de una manera positiva si tienes un buen karma y la tercera parte la ley de las consecuencias si sabes cómo generar un buen karma puedes influir en que ese cambio y hagas algo bueno por las personas así que las cosas van a mejorar para ti y cuando las cosas no van bien puedes mejorarlas automáticamente la tercera noble verdad el sufrimiento puede terminar qué tiempo puede prolongarse ese sufrimiento o la rapidez con que termine ese sufrimiento y déjalo ir si te sientas a esperar que se te dramatiza sobre ese sufrimiento vas a estar dando vueltas inútilmente allí así que es momento de dejar ir te puedo perdonar namasté sigue tu camino es importante así que el número cuatro es cómo es la forma de acabar con ese con ese sufrimiento el óctuple sendero punto de vista correcto ver las cosas con claridad pensar correctamente pensamiento correcto palabras correctas acciones correctas y esto me va a dar un gran sustento con la conciencia correcta la unidad correcta y el esfuerzo espiritual correcto este es el óctuple sendero que vivimos en Huesac así que es simple a mí me gusta hacer las cosas simples y lo enseño de la forma más simple porque las cosas la gente las hace tan complicadas así que cuando recibo correos y no puedo verlos en la pantalla le digo a alguien por favor puedes traducir todo esto y me puedes ayudar en dos oraciones y esto lo aprendí de mi maestro porque una vez estaba hablando con él y comenzamos a dar vueltas en un círculo de conversación y él me decía resúmelo en una sola frase y yo le dije ok maestro así que me obliga a ser afilado me obligó a ser afilado y entender y agudizar la mente para que lo que salga de mi boca sea lo que recuerde mis pensamientos y mis pensamientos muy simples así que es una forma de entender así que una forma de darnos cuenta es evolucionar y en este viaje venimos a evolucionar y si no sirves y si no tienes un servicio servir a otros vas a tener muchos momentos difíciles con el servicio lo utilizas como un instrumento para aliviar el sufrimiento de otras personas y el sufrimiento de otros para que tu desarrollo sea más rápido y tú haces la elección así que bueno tienes allí una enseñanza una clave para servir y por qué hacemos esto hay muchas personas que dicen ah vive grabando meditaciones y todo pero muchas personas hemos llegado a muchos los hemos ayudado con este servicio así que bueno como siempre quien habló para ustedes y tradujo esta charla al español Geraldine Perdomo de Sanación Pránica de Venezuela representando a mi maestro Máster Shoa Kursui así que vamos a continuar en el próximo segmento con la meditación de Máster Stephen Co así que puedes hacer un stop o puedes continuar ok nos vemos continuamos con nuestra meditación te colocas en un lugar relajado cómodo con la espalda recta y la lengua pegada al paladar vamos a inhalar suave y amorosamente y exhalamos por la boca nuevamente inhalas y exhalas generosamente inhalas nuevamente y exhalas vamos a invocar por bendiciones divinas nuevamente coloca tus manos en posición de Namasté y vamos a dejarnos guiar por Máster Stephen Co al Divino Ser Supremo Universal Divino Padre Divina Madre gracias por las bendiciones a mi Maestro Máster Shoa Kursui a todos los grandes maestros grandes seres a todos los oyentes espirituales gracias por sus bendiciones en gratitud y en profunda fe toca tu corazón y toca el tope de tu corona pon tus manos en posición de bendición colocando a la tierra frente a ti haciendo conciencia de tu corazón afirma nuestros corazones son uno nuestras almas son uno nuestros espíritus son uno solo hay unidad haz conciencia de tu corazón y visualiza una hermosa luz rosada saliendo de tu corazón hacia tus manos vamos a meditar en corazones gemelos a todas las personas que están sufriendo en el mundo por guerras por disturbios políticos lugares como Myanmar Afganistán por Colombia por India Brasil por Israel por Venezuela tantos lugares donde conoces que hay personas que están pasando momentos de dificultad vamos a bendecirlos coloca tu país también en bendición así que vamos a hacer conciencia Señor haz un instrumento de tu paz haciendo conciencia en nuestro corazón en cualquier lugar del mundo donde exista odio déjame sembrar amor incondicional donde hay injuria déjame sembrar perdón donde hay duda déjame sembrar fe donde hay desesperación déjame sembrar esperanza hay tantas personas en estos lugares que necesitan amor asistencia económica sanación física emocional que todos sean bendecidos con esperanza y con fe y una mejor vida que las bendiciones de Dios sean con todos que así sea que todos sean bendecidos con esperanza con fe y un mejor mañana que así sea donde hay oscuridad déjame ser luz donde hay tristeza déjame sembrar alegría haz conciencia de tu corazón y de tus manos que todos sean bendecidos con paz con el amor con la alegría con el perdón con esperanza con fe con luz y alegría que así sea que todos sean bendecidos sin excepción que así sea que así sea haz conciencia de tu corazón toma una respiración lleva tu energía a tu corona inhala y exhala inunda toda la tierra con luz dorada simplemente firma nuestras almas son uno proyecta luz dorada a toda la tierra proyectando incluso a Estados Unidos a todos los países a Israel en estos momentos dificultad a Colombia a México a Venezuela a España a todos los países y a toda la tierra estamos siendo canales permitiendo ser canales para bendecir a toda la tierra que a través de nuestra alma y todo nuestro ser que toda la tierra sea bendecida que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecida con amor con amabilidad con gentileza que todos los que sufren sean aliviados de su pesar su dolor y su sufrimiento que su vida sea bendecida desde el corazón de Dios que cada persona y cada ser sea bendecido con entendimiento con armonía con buena voluntad y voluntad de hacer el bien que todos sean bendecidos que todos sean liberados de cualquier sufrimiento de cualquier dolor de cualquier enfermedad que todos sean bendecidos que todos sean bendecidos con amor con bondad en su corazón para servir a los demás que así sea que así sea que así sea y así es haz conciencia de tu corazón y tu corona al mismo tiempo inunda la tierra con luz dorada toma una respiración inhala y exhalas llena la tierra con luz dorada desde el corazón de Dios amoroso de Dios a través de toda mi alma y todo mi ser que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecido con amor que todos sean bendecidos con paz interior que todos sean bendecidos con sanación interna que todos sean bendecidos con sanación física sanación financiera sanación de sus relaciones que todos sean bendecidos con entendimiento con armonía que todos sean bendecidos con buena voluntad y la voluntad de hacer el bien que así sea que tú seas bendecido también con un corazón para servir a otros que así sea mantente tranquilo y deja que la energía fluya desde tu corazón hacia ti a todas las personas deja que la energía fluya con amor vamos a cantar el mantra que es el mantra de la misericordia y la compasión deja que nuestros canales y permite que estos canales puedan abrirse y tus bendiciones sean más fluidas apúntalos a cualquier lugar distribúyelos a toda la tierra y enfócalos a algún lugar en especial a estos países que estamos bendiciendo Israel Colombia Venezuela Om Mani Padme Om Mani Padme Om Om Mani Padme Om Mani Padme Om Om Mani Padme Om Mani Padme Amani Padme Mani Padme OM ANI BAGME OM Mantén la serenidad, coloca tu conciencia y llévala a tu corona, y a tu corazón y escucha. OM MANI ADME OM Mantén la serenidad. Deja que una cantidad de bendiciones que están fluyendo ahora a través de ti, simplemente afirma, somos uno, y deja que las bendiciones fluyan. Que todos sean bendecidos, incluyendo las personas que te hayan lastimado, que sean bendecidas con amor, con sabiduría, con entendimiento, con crecimiento espiritual. A los que quizás hayas herido, que sean bendecidos con sanación interna, que todos sean bendecidos, que todas las personas que están sufriendo en el mundo por cualquier motivo, que sean bendecidas. Las personas que están pasando por momentos de guerra en sus países, conflictos políticos. Que todos los que estén sufriendo sean aliviados de este dolor, pesar y sufrimiento. Que el divino ser supremo universal bendiga a todas estas personas con paz, con bendiciones. Y a ti, que seas bendecido por ayudar y tener el privilegio de servir a todos los que necesitan en este momento de estas bendiciones. Gracias, Señor Dios, por darnos este privilegio de bendecir a otros. Que así sea, que así sea. Sigue bendiciendo. Bendiciones para todos. Mantén la serenidad de tu conciencia. Mantén la lengua del paladar. Baja las manos a tu regazo. Coloca tus manos en el regazo. Y mantén la lengua pegada al paladar. Imagina una hermosa llama de luz dorada flotando sobre tu corona. Siente el amor en tu corazón y haz conciencia de él. Sube esta energía desde tu corazón hacia la corona y a esa llama dorada. Quédate allí sobre tu corona y escucha. Tú eres el yo espiritual, el yo espiritual, el real yo dentro de ti. Despierta y escucha. Aum. Aum. Tú el alma, el yo espiritual, está escuchando y está meditando. Aum. Toda tu conciencia está inmersa ahora. Y eres una gota de luz. Toda tu conciencia está inmersa en el océano infinito de luz brillante. Y esa gota entra en ese océano de luz y se convierte en luz universal. Somos uno. Mantén la serenidad. Aum. 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 Solo déjate ir. Permite que todo tu ser nade en el océano infinito de luz. Eres luz. Ahora mismo. Déjate ir. Astro. Aum. 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 simplemente déjate ir experimenta la luz tú eres luz cualquier ruido exterior que escuches simplemente te va a llevar a una meditación aún más profunda déjate ir no 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 tú el alma está despierta a su verdadera naturaleza tú el alma eres la verdadera naturaleza ahora no 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 Sentir, vente, muy suavemente, deslízate hacia tu cuerpo físico ahora mismo, mueve los dedos de tus manos, mueve los dedos de tus pies, suavemente, regresa ahora, levanta tus manos en posición de bendición, comienza a bendecir, visualiza a tu familia, a tus seres amados, que todos sean bendecidos con luz dorada, que sean bendecidos con buena salud, con felicidad, con abundancia y con prosperidad. Con espiritualidad, que todos sean bendecidos, deja que esta luz dorada se extienda por toda la tierra, por tu país, tu ciudad, inúndalo con luz dorada, con las bendiciones de Dios, que todos estos países que mencionamos anteriormente sean bendecidos, que tu país sea bendecido con luz dorada, con luz divina. Apunta tus manos hacia la tierra y hacia la base de la tierra, que nuestra amada madre tierra sea bendecida con luz divina, amor divino y poder divino, haciendo conciencia de la base de tus pies y la base de tu columna vertebral, proyecta luz dorada más profundamente en la tierra. Que toda la tierra, que nuestra amada madre tierra sea bendecida, que sea sanada, sea regenerada, sea revitalizada, bendiciones divinas para nuestra amada madre tierra, que sea sanada con luz divina, con amor divino y poder divino. Que todos sean bendecidos, que todos sean bendecidos, simplemente llena la tierra de luz dorada, que sea bendecida esta tierra sin excepción, que todos los seres en la tierra sean bendecidos. Que así sea, que así sea, y así es. Vamos a dar gracias al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre, Divina Madre, a todos los ancianos espirituales, santos, santos, ángeles, arcángeles, a todos los ayudantes espirituales, a todos los grandes seres. Gracias por las inmensas bendiciones, en especial a mi Maestro, Maestra Chococ Su, y su Divino Maestro, Maduro Jiménez. Gracias por estas bendiciones y esta oportunidad de servir a todos. Si puedes sentir, aumentamos la vibración en esta meditación, porque necesitamos muchas más personas en el mundo que tengan la voluntad de ayudar, porque hay muchas personas pasando momentos de dificultad. Así que si estás aquí, es por una forma de servicio y es una manera de que vamos a profundizar estas meditaciones en ti. Así que puedes entrar a nuestros espacios de meditación, en mi página web, puedes donar masterco.org, puedes donar también allí en nuestro espacio mskspranica.wordpress.com. También hay un espacio para hacer alguna donación. Así que en masterco.org puedes hacer donaciones también. Y a todos, namasté, a todos, manténganse felices y manténganse energizados. Y por nuestra parte, te invitamos a seguirnos también en YouTube, que estamos activos. Búscanos como mskspranica, meditación, meditaciones en español, servicio en español, lo que quieras. Estamos en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales, como mskspranica. Quien guió para ustedes, Master Stephen Koch, gracias Master Koch por ayudarnos y mantenernos súper energizados a todos. Quien tradujo y hizo este servicio para ustedes en español, Sanación Pránica de Venezuela y representando a la Escuela de Sanación Pránica, Geraldine Perdón. A ustedes, gracias por mantenerse unidos y mantener estos espacios con tanto amor y tanta dedicación. A todos, gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Atma, namasté. Gracias. 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 Gracias.